Este juego de nuevo león franco y sonido pancho Corra mañana cuando sale el sol, voy al mercado para ver a Andrea Con su canasta que en el brazo lleva, re de bonito que la zarandea La mira un ciego y hasta se recrea, y sueña un rojo que la corredea Porque se mueve re bonito Andrea, que re re chulo se va y vende la canasta Que por seguirlo mi cabeza se ataranta Que se hace para allá, que se hace para acá, mis ojos visco sobre la canasta ¡Cruidencia de la canasta! Si a lograra conquistar su amor Era su casa sobre una sopea Los dos solitos que no me la vean Y así rezarra si es que se marean Yo soy Quijote con mi dulcinea Pues me patina cuando se menea Porque se mueve re bonito Andrea Que re re chulo salva y venderá canasta Que por seguirlo mi cabeza se acarata Que se hace para allá, que se hace para acá Mis ojos discos sobre la canasta Música 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 Gracias por ver el video.